Vive la experiencia a tu velocidad con Movistar 4G y navega a otro nivel. Movistar, compartida la vida es más. Bienvenidos a panamaamerica.com.pa. Melibet González Calvoles presenta un avance de las noticias que se publican en nuestra edición impresa hoy jueves 31 de mayo. Las clases en la Universidad de Panamá siguen suspendidas. Ayer un grupo de estudiantes golpearon a un camarógrafo de esta casa de estudios que intentaba cubrir la manifestación que los estudiantes realizaban frente a la Facultad de Odontología. El mismo fue trasladado a un hospital para evaluar las agresiones. El vicerector de Asuntos Estudiantiles, Eldis Barnes, trató de impedir que los manifestantes siguieran agrediendo al camarógrafo y dijo que no tolerarán este tipo de actos. El Consejo Académico de la Universidad de Panamá mantiene una serie de reuniones para analizar los daños y suspensiones a estudiantes generadas por las situaciones que se han dado en los últimos días. Panamá es el único país con grado de inversión que no tiene un mercado de capitales desarrollado, uno de los requisitos necesarios para mantener o mejorar esa calificación. Y para enfrentar este reto, el gobierno busca disminuir la relación deuda externa en comparación con la deuda interna, o sea, la que se emite en el mercado de valores local. Más detalles en economía. El técnico Julio César Velli Valdés reveló el nombre de los 23 jugadores que conformarán la Selección Nacional de Fútbol, que se enfrentará ante Jamaica y luego ante Honduras, en el primer partido de eliminatoria mundialista. Entre los convocados se encuentra Eric Vázquez, quien estará en la posición de defensa derecha que ocupaba Adolfo Machado, titular inmovible, que resultó positivo en una prueba antidopaje. El francés Romeo Langlois, quien después de un mes de cautiverio fue entregado ayer por las FARC a una misión humanitaria, dijo que tanto el gobierno como los medios de comunicación en Colombia a veces venden imágenes distorsionadas del conflicto que vive este país desde hace más de 40 años. Al tanto que destacó que son pobres matándose entre pobres. Buenos y malos no hay. Cuando uno viene a estas zonas, ve que la realidad es más compleja, afirmó el reportero. El canciller de la República, Roberto Enríquez, escribió en su cuenta de Twitter, arroba R.C. Enríquez. Cancillería presenta proyecto para albergar 16 agencias de las Naciones Unidas y hubo de ayuda humanitaria para el hemisferio. Panamá, puente del mundo. La exprocuradora Ana Matilde Gómez, escribió en su cuenta de Twitter, arroba Ana Matilde Gómez. Humedales y manglares tienen su alta importancia en materia de contención de los efectos de desastres naturales. Mala decisión, sala tercera, Corte Suprema de Justicia. Quienes asistieron al concierto de la Oreja de Van Gogh en el Figali Convention Center disfrutaron de las canciones de esta agrupación española que inició su presentación con la canción Día Cero, incluida en su último disco Cometas en el Cielo, nombre emblema de su gira. Síganos en Twitter, arroba Panamá América o a Stefan en Facebook, diario Panamá América, la fuerza de las palabras.